En este vídeo vamos a mostrar cómo combinar y los beneficios que poseen el retinol, la vitamina C y el ácido hialurónico. La combinación de vitamina C y ácido hialurónico es compatible y muy beneficiosa para nuestra piel. Esta combinación es perfecta si el resultado que queremos obtener es reducir los sonidos de la edad y aportar luminosidad en nuestra piel, ya que se complementan y aceleran la reparación de la piel. El ácido hialurónico y el retinol es otra muy buena combinación, especialmente si buscamos un tratamiento de antiedad o reducir manchas o reducir marcas de anel. Lo ideal sería utilizar el serum de retinol por la noche y una crema con ácido hialurónico de día con factor de protección alto. La vitamina C y el retinol no se recomienda utilizarlos juntos, los podemos combinar utilizando el retinol por la noche y la vitamina C por el día. Y aquí te mostramos unas buenas opciones para combinar estos activos y los puedes encontrar en farmacias.com